Una vainita, ni siquiera así, de cómo es la tipa. No, porque yo siempre le pregunto a Siri, que le digo, Siri, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a conseguir una mujer casada. Oye, mira, ¿qué es la que yo encuentro? ¡El día! Entonces, esa es la vaina ahí. Que no vayan a malinterpretar. Pero Apio, según los rumores de un video que usted tiene por ahí enseñando la soga, dice que estaba comiendo tierra, el ripio suyo, en el suelo. ¿Esa era verdad o es mentira? Yo no lo vi el video, porque no vi paja. ¿La de quién? No, pero tú no mangas. ¿La de quién? Mira, mira, mira. Coño, yo no mangas a su barra y así, ¿no? Ría, che, ¿y qué fue de eso? ¿Cuál fue de la checha? Güey, güey, se pasaron ahí. No, güey, ya, bueno. ¿Quién fue que lo mandó? ¿Quién fue que lo mandó? Se pasaron ahí, Apio no es de ahí. ¿Quién fue que lo mandó? ¿Quién fue que lo mandó? Bueno, mire, 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 mire. Tigre, tigre. Esa es Junior. Se la maneja, venga, buen perro. Cuando yo estaba en el mundo, una vez yo conocí una tipa en Facebook, cuando la vi personal, yo me quería mandar. A usted nunca le ha pasado. A usted le ha pasado como a ver, como el tipo con... Ay, Dios, güey. Omar, Omar, tú sabes que esto está en el live y está ahí en el live, pero ese live elimínalo. Y esa banda, güey, corta eso, güey. Yo no, no. No, no, güey, no. Eso fue menta porque... Sí, pero yo soy un hombre, güey, no, yo no fue que le dije nada a él. Yo soy un hombre muy serio, loco, esa gente son muy serias. Falta una TV show. Bienvenidos a Falta una TV show. Con ustedes tenemos aquí al mejor del planeta. La entrevista que todo el mundo está esperando, pero ya esto no va a ser una entrevista. Vamos a ir a conversar. Al apio, al apio, no, bulto, al apio. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Señores, el apio nos va a contar a nosotros ahora. ¿Cómo le ha ido después de la entrevista que nosotros le hicimos a él? Vamos a ver qué es lo que es con el apio. Si ha tenido más mujeres, si ha tenido más mujeres. ¿Qué es lo que es con las mujeres muebles? Las mujeres que le hacen la rococada. Las mujeres que son estatuas. El apio nos va a contar ahora qué es lo que es. Apio, ¿cómo le ha ido después de que le hicimos la entrevista aquí en Falta una TV show? Buenas noches. ¿Cómo están? Lo grabé todo aquí. No, me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Conseguí una persona por ahí que me tiene hablando con la brocha cuando estoy pintando. Me tiene zombi, sorprendido. Gracias a esta entrevista y a mi forma de hablar, conversar con ella. Hablándole siempre la verdad a las mujeres. Las mujeres que le hablan de la verdad es. Entonces, si un ejemplo, a mí me gusta una chica. Y yo soy de estos tigres que lo que viene con la falacia, hablar es mentira. Que yo tengo esto, que yo tengo aquello. Que yo soy esto. Fácilmente esa chica lo que va a hacer es a yo darle una desilusión. Y en verdad lo que yo le voy a caer más porque soy un hablador. Entonces a la mujer hay que darle con la verdad. ¿Cómo fue que usted conquistó a esa nueva chica que lo tiene hablando con la brocha? Hablarle cosas que son realidad, hablando de la verdad. Y siendo gentil y cariñoso. A la mujer que sea cariñosa y medio perrón entre veces. ¿Echa? Claro, andarle a todos los canales. Los canales de televisión y toda la vaina. La antena y la vaina. Voy a verla allá y voy a verla acá. Ah, pero yo quiero saber, porque hubo un cortecito que se nos fue viral. Que un saludo muy especial a Brutal. Ah, que subió ese cortecito y de todo. Que usted estaba hablando de las mujeres muebles. ¿Ha tenido una experiencia luego de la entrevista con alguna mujer mueble? No, porque después de la entrevista conseguí una persona que estoy frisado con ella solamente. Me he encontrado más porque estoy frisado con ella ahí. Esa mujer es una licuadora ahí. Ahora, Apio. Yo conociéndole a usted desde niño, desde la infancia, que nos criamos juntos. Yo vivo al frente de su casa y de todo. Usted me va a decir a mí que esa tipa de ahora no tiene usted hablando con la brocha, ¿verdad? Y que usted está frisado ahí, que no tiene otra más. Yo todavía está sorprendido de que yo me quede frisado. Que yo soy un macho cuero. Yo no, de que con una sola no. Pero estoy frisado y frisado, frisado. No sé que ella me hizo o no sé que yo le hice a ella, pero estoy frisado. Yo le tiro piro para las otras, pero eso es para no perder la costumbre. Bueno, mi gente, hay que creerle porque es el que está diciendo. Y si él lo dice, que esa tipa lo tiene hablando con la brocha, hay que creerle. Y con los roles y la pintura. Pero dígame a ver que lo que yo sé que después de la entrevista que usted dijo, que usted tenía varios oficios, que usted se dedicaba a varias cosas. Yo sé que le han llegado muchas ofertas de trabajo a usted. ¿O no? Sí, de trabajo y de p*** también. Pero yo le digo que no, que nada más está en pintura y en mi chica. Él no se nada más está en la chica y en pintura ahora mismo. No, eso yo lo admiro. Y que lo que con ese vestibario usted tiene como un lugar ahora como de... ¿Cómo que se llama? De los padrinos mágicos, el Cosmo o Wanda. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? No, tiene un flow bacano. Está bacano, está bacano. Háblanos de ese flow. No, tiene una trencita ahí. Me estaban apretando y me picaban mucho la cabeza. Me la desbrasté y me hiciste de nuevo luz para venir a la entrevista. A ver, se veía a los Quinton cuando empezaron. Yo no aguanto la risa con este tigre porque este tigre es en verdad una checha. Teorio, bro, yo quiero saber. Porque usted estuvo casado, pero a pesar de que esta tipa lo tiene a usted así tan rápido, yo veo que usted sigue soltero. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanosla. ¿Será que la vida de soltero es tan buena que usted no quiere casarse? ¿O usted está tan acostumbrado o qué? ¿O le fue mal? Dígame a ver qué es lo que es con eso. Pues yo quiero saber. No, a mí no me fue mal estar casado porque cuando tú estás casado es bueno estar casado porque tú sales para la calle. Si no hallaste en la calle, halles en la casa. Entonces es una vida buena la de casado también. Y la de soltero es mucho mejor. Que usted pica allá, pica allá. Si allá no, coge para otro lado y sigue picando. Puede llegar a la hora que quiera. Nadie le dice, ¡ah, qué que tú! Que tú hagas como una perra. Nadie puede decir nada. Eso está llegando y acostarse y levantarse si quiere. Cuando usted está casado tiene que estar temprano. Si no, tiene la comida. Ajocia. ¿San yo para cuál? Entonces, como quiera ser gata, casado y sin casado, bro. La mejor es de soltero. Usted, si uno le dijo que no, coge pan de la otra. Pero si la mujer le dijo que no, dame cotazo y para el lado suyo. Ya, pues nos jodimos los que tenemos una sola. Nos jodimos. Nos jodimos los casados, entonces. Un saludo a Carlos IX detrás de cámara. ¿Qué es lo que es, Carlos Dín? Omar Wick en la cámara. La gente mía de Aguacero, todita. Un saludo mía especial. Omar va a cortar eso. Eso va a salir después. Apio, yo quiero saber algo, Apio. Yo no sé si esta pregunta va hasta afuera de base. No sé cómo lo van a ver los televidentes. No sé cómo lo va a YouTube a usted. Pero a mí me dijeron, yo sé que usted está todavía que he frisado. Amiguita, esto sucedió. Sí sucedió. Sí es verdad. Los rumores sucedió antes de ti. Para que no vayan y me votan muchachos. Está muy enamorado de ti. Pero ¿será verdad que usted debra a todo un nuevo gala aquí en Aguacero? Eh, ¿qué? ¿Tú escuchaste? No te hagas loco que tú escuchaste. ¿Será verdad, señor Apio, el del gusto en el tallo, que usted debarató un nuevo gala? No, esos son rumores de la gente. Porque usted sabe que cuando una gente te impuesta a robar cacao y se pierde un cacao. Ah, se fue fulano. Y entonces aquí llega alguna gente, se separan, dicen que fue por mí, que fue el Apio, que el Apio estaba en eso. Que ese muchacho, dame que callado, que si lo dejan hablar antes, perdían. Eso se rumoró. Entonces, como ya me inventaban, me costó actuar de mala manera. Ok, ok, no. No, porque eso es lo que se estaba comentando en la calle. Que Apio, que Apio, que Apio. No, porque el tipo en realidad, en gustón, en gustón, en gustón, en gustón, en gustón, en gustón, en gustón. El tipo, el tipo la pone. Dame, dame un trago. Hacerle estas preguntas serias que me mandan a hacerle a usted. Para otro, para si usted queda. Ya, yo me voy a estar riendo. Apio, ¿será verdad o es mentira de que las mujeres pelean por usted, semean por usted, se mueren por usted, pero usted no sabe estar con una sola mujer, ¿eso es verdad o es mentira? Eso es verdad, yo no puedo estar con una sola mujer. Porque estar con una sola mujer, eso es un problema. Si una la votó, otra la voy a sufrir, si está gordita, se va a secar como un arenque. No, ese pleitecito de que hay una mujer por ahí, no, oye, que tú estás trabajando. Porque a veces hay mujeres que cuando tú te dejas de ella, ellas brincan y saltan y tú no quieres salir para que después de ella te dejas en frecura. Y cuando ellas ven que tú estás desacatada también, que hay llamas, que picas, mujeres bonitas, que tú cuentas con ella que se arregla de manos, entonces ellas se llenan de odio. Sí, pues de la plaza de unas mujeres bellas. Esa es mi carrera personal porque si yo no mango linda, si yo mango fea, las lindas no van a venir. ¿No es así? Mientras no te mangas lindas, las otras se van sumando. ¿Qué es lo que le ven en el negrito? Se van sumando, se van sumando. A la que usted acaba con medio barrio. Eso, en eso se los doy. El hombre tiene que tener una buena representante a su lado. Si es fea, que se busque su cuarto. Si es bonita, que represente. Porque no vale la pena tú tener una mujer, mueble en tu casa haciendo nada. Un cojín, como usted dice, que usted lo tira aquí, lo tira allá. Algo tiene que tener que encante. Algo tiene que tener que encante. Ah, pero démosle un consejo a esos tigres. Démosle un consejo a esos tigres apios que yo los veo en la calle dando vaco por ahí. Démosle un consejito. El consejo principal es andar siempre limpiecito y higiénico. Perfume bueno. Que no sea muy caro, que tengan un buen olor. Andar limpiecito y recortadito. Y no es una gente relambío, ni está haciendo chiste y saludando. Compárese. Mi mayor logro es yo que soy cotizado. Y le dicen, ah, pero se pretende compraron. Comparon no, que yo no soy relambío con todo mundazo. El hombre comparon no vale un peso. Cojan notas, tigres. Es verdad lo que él dice. Él tiene toda su razón. Todas sus razones las tiene él. El apio es el mejor, el mejor del planeta, coño. Ni Rochi. Pero qué es. Bandido de pupila, el apio. Señor apio. Pero usted no puede mencionar aquí cuál es la tipa que lo tiene usted hablando con la bracha. No se ríe. No se ríe, apio. No se ríe. Dígame cuál es la tipa que lo tiene hablando con Pablo Luz. No, no se puede mentar, no, hombre, porque esa tipa está casada. Entonces, como ella está casada, le voy a buscar problemas a ella y a mí también. ¿Entiendes? Por eso es mi amor, mi vida y mi todo. Diablo, apio, usted va a tacharla tan porque yo juraba que la tipa estaba, era usted una tipa sola, que era su todo, pero la tipa, diablo, usted no se va a dejar de barata hogar, apio, yo no quiero ir a su velorio, apio. Y no puede dar por lo menos una vainita, ni siquiera así, de cómo es la tipa. No, porque yo siempre le pregunto a Siri, que le digo, Siri, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a conseguir una mujer casada. Oye, mira, ¿qué es la que yo encuentro? El día. Ah, entonces, esa es la vaina, eh. El día, no sé, el tigre. El día. Ahora, yo no sabía que en tu teléfono tenía Siri, ¿no? Yo no aguanto la risa con este tigre. Ah, pio, fuera ese hecho y desrelajo. Yo lo quiero mucho, lo aprecio. Pero usted, ¿qué es lo que se consigue una mujer casada? Y es que usted no le cuesta a las mujeres solteras, ¿no? Tantas mujeres solteras que hay en la calle, en todos lados. ¿Ustedes las solteras no le agradan? No, es que la mejor prioridad es el amor, tener peligro. Usted no ve que cuando usted entra, hace una menucita, y está en los payas costados, y usted entra por la ventana, y sube a la puerta de la habitación de los payas, y usted se asusta. Pero no se quiere ir tampoco, con una teta cogida. Ay, ¿qué viste que viene, papi? Espérate, nos vamos ahora. No hay nada más en el amor que es peligro. Claro, porque tiene una emoción bacana. Ah, te robé, porque cuando usted te agarraría que no te agarran. Tú que golpe, porque no te agarran. Claro. Ah, pero usted nunca tiene una mala experiencia. Usted, vamos a poner en la casa de una mujer, y llegue el marido. Cuentele al público si usted ha tenido una mala experiencia de esa, que usted haya tenido que jugar o lo que sea. No, no ha tenido. Tuve un pencancer por ahí, bro. El marido nacido en Coenta, o estaba por ahí pintando una casa. Y me dijeron que no, que la muchacha te va a ayudar. Y yo a la muchacha le dije, ven, jálame aquí la cama para trancar la puerta, y palambenos ahí, usted sabe. Y la embedera y la embedera. Pintando y la embedera y la embedera. No, eso. Gente que no se dan cuenta, porque yo soy... Apio. Ya, apio. Yo no quería hablar de esto, apio, pero voy a tener que tirarlo al aire. Usted un día me dijo a mí, de una señorita por ahí, que usted se llevó, del papalote HD. Que esa tipa le hizo decir que la rococada, la bola mágica, el paso de la jicotea, el perro de la perra, el paso de la perra vicky, de todo. Hábleme de esa tipa. No se ríe, hábleme de esa tipa. ¿Qué es lo que usted? ¿Es cierto lo que se comentó? ¿O es un mueble? No, no, un mueble. Es con esa tipa que yo estoy todavía. Mira, resuelve... ¿Esa, esa? Ah, claro. ¡Harda, diablo! Ay, esa es la psicópata, la tipa que usted me... Ok. Es el happy en cabina. Parece que hubiera que hacerlo para vivir. Un desastre de esta cámara, señores. Yo hay un patrón de... Dios santo. Me van a manchar el piso, papi chulo, pasar el swap ahí. No, no, no lo cojo. No, no, ese... Es modo a lo fucker. Nada más lo hacemos a lo fucker y yo y ya, nada más. A lo fucker y yo y nada más lo hacemos eso. A lo fucker y yo y nada más lo hacemos eso. Está borracho ya, el menor. ¡Santo por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo voy a acostar, ya lo voy a acostar! ¡Ay! ¡Ay! El tipo que tiene la vuelta en el celular. ¿Es el mismo? ¿Le comporta? Él sabe de qué chico que estoy hablando. ¿Cómo? ¿Te va a asustar ahora? La galería que tú tenías, tú sabes, la foto aquella. ¡Ah! ¡Esa! Ah, te va a asustar. ¡Wey! El público bello que está allá atrás. Un saludo muy especial. Carlotín, dale la pregunta a Lapio que tú querías hacerle. ¿Qué te va a asustar? ¡Qué te va a asustar! ¡Jerry Lapio tiene que verlo! ¡Ay! Pero la he vio todo. ¿Sí? ¿Yo tengo una? ¡No! Dígale, Jerry Lapio. ¿Si lo han hallado alguna vez en una cama ajena? señor apio hay un menor ahí atrás que quiere saber si a usted lo han hallado alguna vez en una cama ajena pero ya que le hizo esa pregunta que me voy a cuidar más de la cuenta ahora se va a cuidar más coño el menor como que tiene curiosidad si usted le ha enamorado alguna novia él no 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 porque todo es posible a que le gustan a ustedes no le gusta la soltera no ya lo apio así no apio cuál es el prototipo apio que a ustedes le gustan mujeres gorditas blanquita morenita cuál es el flujo yo no tengo etiqueta ni protocolo yo le da todo el apio no tiene etiqueta ni protocolo no el apio le da lo que sea vica se le da no diga que usted le da lo que sea para que tenga que hacer que se vejeví entonces no diga que le da lo que sea específico es como usted le gusta como le gusta de qué forma gordita que sean jelen ter y tengan su piel no está no porque yo no tengo vergüenza yo no saco aquí porque hay mujeres yo no tengo vergüenza si me ataca una academia aquí dentro yo mejo yo no voy a hacer la mujer para allá afuera sigan haciendo preguntas yo les respondo todas pregúntenle a las mujeres pregúntenle pregúntenle lo que sea cuál será tu nuevo color de pelo más rojo más rojo que le da un verdecito bro voy a apreciar a chue cuando se transformó ahora yo no fue que yo me paré a mirar el vídeo para que no vayan a malinterpretar pero apio según los rumores de un vídeo que usted tiene por ahí enseñando la soga dije que estaba comiendo tierra el ripio suyo en el suelo si era verdad o es mentira yo no lo vi el vídeo porque no vi pájaro estaba viendo huevo de hombre no está él está metido a hacer el caíto pero no es así no yo que está lejos para allá abajo no cuando cuando está duro que yo me lo tiro para arriba me llega abajo para arriba del ombligo el tonto esto es eso ya no nos dimos nosotros que tenemos los cositas así chiquito apio pero a mí me dijeron que hubieron mujeres que le cogieron miedo después de ese vídeo a usted un fenómeno pero en el renglón desde después de la entrevista usted me está hablando mentira no sabe por qué usted me está hablando mentira porque yo más contando conté la tipa del hogar que usted barato que no quiere no se puede indagar mucho porque no hay un problema usted hablamos de la tipa que lo tiene hablando con la brocha pero aparte de esa yo sé otra más que lo que pasa que no puedo estar dando la luz así hay otra más que usted mangó después de la entrevista de la luz es un mueble o qué es lo que con ella no la tipa se remenera heavy han visto una cuanta después de la entrevista porque como yo consigo una persona no quiero digo que yo le digo yo tengo que lo que no estaba en su año no puede hacerle daño apio en su recorrido mujerístico usted ha hecho trío claro pero con dos mujeres con los tríos apio vamos con tres porque usted con macho no 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 tres tres para usted solo no dos y yo no dos y yo claro usted es un arte apio y su experiencia en esa escena cómo fue andar un poco ahí hombre eso fue heavy porque yo tiro tres cuatro entonces le di doy dos el diablo por ahí me contaron unas chicas que andaban por ahí que ellas caminan en ese flow que ellas lo han intentado el trío pero que los hombres como que lo daban alto que eso de una vez fui y murieron no déme su contacto y su número para yo tirale es el apio coño apio pero usted ha logrado le dicen que tiran trícoli y la patina en un solo oye apio apio usted escuchó eso apio que usted está poniendo alante que eso que dicen que tiran cuatro y cinco nada más tiran un solo no porque para eso cosa siempre hay que hacer la prueba mangar los números y conversar a ver que se da eh usted se ayuda apio usted 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 se llompea no usted ya lo natural así di que ve patilla di que di vaina si no nada de eso de eso es otro llorno es que usted tiene que despejar su mente a la mujer lo primero usted no vaya a la mujer di que de una vez di que chumblú eso es usted andar a empezar andando en la caña limpiando el agua que lengueteo que chuladera y ganar a la títica en la silla cuando la mujer se viene entre veces que usted le brinca arriba ya ya no quema por más por más dura que sea por eso usted desde que llegue su chumblú chumblú usted la va a soltar de una vez usted la va a dejar cualita cuando ella diga ven ven para yo subirme arriba que va a empezar ya usted está desbaratado diablo ey fue buena esa yo la anote en ese momento que usted ha bajado no se ha encontrado con un mal olor por ahí abajo no porque esas mujeres siempre se cuidan con su emisor y su desgracia ninguna mujer que usted haga una cita con ella te va a esperar así ella te va a esperar bien perfumadita y arregladita si usted no se la ha encontrado por ahí en la calle y le ha dado para su casa con ella no porque yo no vengo mujeres de la calle pues yo en eso me cuido yo vengo mujeres clásicas ahí coño yo tengo yo tengo yo tengo abria esta tener типа onds hubiese que tenga algo repetido pero no es reconocido Que lo estoy manteniéndolo pa' ahí Ay, coño Ah, que usted le dio un tip bueno ahí a los tigres Entonces uno, cuando uno va a estar con una mujer Uno tiene que explorar Yo estoy anotando todo Yo este video lo voy a ver cinco veces Pa' yo ejecutar Señores Ay, mi madre Este tigre Este tigre se ríe Ay, caer Es una comedia Es una comedia ¿Quién está? ¿No sale ese? ¿Pues díselo ahí? No Sin mencionar no Sin mencionar no 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 hay una mujer por ahí Señor ¿No hay alguna mujer por ahí? ¿A usted le gustan sus mujeres casadas? Siempre Pues ya yo no Ya yo no voy a hablar de mujeres solteras ¿No hay alguna mujer por ahí casada ¿Usted está dispuesta a desbaratar el hogar? No, porque no tenemos que llegar a esos términos Por ahí hay una mujer que me gusta Por ahí hay una mujer que me gusta Pila, siempre le tiempo Que yo voy a tener que mangas en uno Lo voy a estirar Por eso es una vez para hacer coro aquí Eso va a hacer coro fuera de aquí Andrés no lo conozca Que nadie nos conoce Cuando viene callado ¿Cuánto frío? Ven un Ah, un taxi Yo me voy a ir en esta taxi Tengo que ir en tal lado Y sentarnos en cualquier plaza por ahí a conversar ¿Tú sabes? Oye, es un clásico Hasta que se despeje la mente Y que vámonos para algún lado Que haya menos gente y menos ruido Es un clásico el hombre Pero a ustedes Cuéntenme cómo es una cita con el apio Para que esas mujeres que están ahí Sepan cómo usted fluye Cómo es una cita con el apio Una cita con el apio ¿Qué? Primera salida con el apio ¿Cómo le le llevas? Apio Una cita En modo hérvia del barrio ¿Cómo es una salida con usted Con el apio Una salida de una mujer Por primera vez? ¿Cómo usted la lleva? ¿Cómo usted la va a tratar? ¿Cómo usted trata una mujer Por primera vez Que usted sale con ella? Oh, tratarla bien Preguntarle, mami ¿Qué tú quieres tomar? Vino Por una de sola fuerza, ¿no? El sitio ideal para el apio Para una cita ¿Cuál sería? ¿Y si no tomas vino que tú le vas a dar? ¿No tomas vino? Lo que ella tome Enciendo que se compre con dinero Lo que ella beba Pero es específico Cómo va a hacer una cita Como usted, apio Como usted es ¿Este es romántico o no es romántico? ¿Cómo es el botón? ¿Dónde la llevaría? ¿A una discoteca? ¿A una plaza? No, ahora no Porque yo fundía ahora Con una chica Pedimos Nos dieron como una Yo no sé si esa gana era De gato ¿De qué era? Yo sé que esa gana era Una carne chiquititica Y hay un chín de lechuga Y cuando me dicen No, ochocientos pesos Y yo amo una bulla Y adentro ¿Por la chica? No ¿Andando por la chica Y usted se ruego? Ochocientos por dos carnes Por una carne Porque fue a llegar a la camión Y una lechuguita ¿Y usted la lleva a la plaza 360 A la 368 La está llevado Llegando por la 27 Es una plaza heavy que hay ahí Ahí tú come tranquilo Te veo un pinito La plaza La 368 Está llevado Ok Y tú sabes Una venita chévere Y ahí yo le digo A uno por el lado Más despejado Mami que diga Menos bulla Yo ya sé que lo estoy diciendo Un cuarto frío Señor Apio Usted ha hablado De muchas vainas Que ha tenido Esta Que ha tenido Aquella Pero usted ha tenido Mujeres Que le han pagado Cabaña a usted Claro que sí Y no es de boca Si quiere Entre un momento Voy a buscar el teléfono Lo tengo en la casa Que gane Y usted va a ver el mensaje Se le cree Se le cree Que yo lo comprueba Usted ha tenido Sus mujeres Que le han pagado Sus cabañitas Claro Porque si yo digo Un ejemplo Le dicen Ah negro Tenemos Usted que lo veo Y vamos por una cabaña Yo no le digo Digo mami Yo no hablo mentira Yo no tengo ni un peso Me dice Ya tú pones la mitad Y yo pongo la mitad Y yo que no tengo ni uno Está bien Yo lo pongo todo Yo no le paro nada Yo estaba todo Andas de freno Ah yo te voy a presentar Al lado Yo está todo Yo voy a presentar El carro De tal color Esto va a subir normal Yo me apego En esta parada Y te voy a pinchar Para ti Y ahí nos juntamos El diablo ¿Usted alquila Su carrito Su vaina Para buscar Sus mujeres también No carrito A veces uno Alquilo un Uber O un taxi O uno de los chamaquitos Lleganme allí A ver un comado Déjame aquí Espérame hasta al lado Yo voy a jugar Otro rato O voy a meter por aquí Haciendo su pregunta También Los que están en el radio Ok Apio 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 yo quiero saber algo Porque hay algo Que me está a mí Hace rato Dándole al caco De la vaina La novia que usted Tiene en la actualidad ¿Es más joven O más vieja que usted? Ella es más vieja que yo Ella me lleva como Como tres años Eso Sí, tres años ¿Tiene treinta y pico La tipa? Treinta y tres ¿Es diácula? ¿Esa era la de Cristo? Treinta y tres Ah, pero Está en la pampa Esa mujer Ni es joven Ni es vieja Una mujer con experiencia Y su vainita Lo le chiste en la boca Todavía Apio Apio Démelo un consejo Apio Démelo un consejo Apio A esas mujeres muebles De la otra vez Que usted me dijo Que tuve su mala experiencia De esos cojines Que usted lo pone aquí Lo pone allá Démelo un consejo A esas mujeres Para ver Cómo esas mujeres Pueden Pueden Complacer a uno Como hombre Apio Démelo un consejito No Porque Hay unas mujeres Que tú la ponen Mami Vamos a poner esto aquí En este botito Y tú chachache Y ella llegó ahorita Nada de nada Porque Nene No es No obliga a estar a esas mujeres Con esa gritería Y dice A veces A veces tú Tiras un bubupito Que la mujer no llora Porque le gusta más Que ella gritó Y eso hay gente Que no entienden eso Dicen Ah pues tú Me estabas mintiendo Estas días Y ahora también Quedaste callado Cuando hay mujeres Que se encallan Es porque están Cuyendo más emoción Que la otra vez Sí Pero que Me le doy un consejo A esas mujeres Abios Que se quedan así Tiradas Como esta Que usted O será O será Que la culpa Es de nosotros Los hombres Porque puede ser Que la culpa Sea de nosotros Los hombres Y no la prendemos Entonces Y por eso La típica está pagada Beba 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 Que hay más vino Tranquilo Porque seguro No le llega a punto No porque mire Hay mujeres Que usted le está dejando Cha 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 Y Que a veces no le gusta Como usted La está manipulando Ok Y hay una Así que son muebles Son muebles y cojines De por sí De fábrica No porque cuando viene a ver Que tú no le estás llegando Al punto que ella quiere No hay mujeres Que tú le llegas al punto No hasta el control entero Y nada Y se quedan en gorita Porque hay una Así que hay una Mujeres que no funcionan Con todos los hombres Con todo el cintureo Ni el traqueteo ¿Cuáles son las posiciones Que a usted le gusta Que le hagan a la mujer? Coño Cuidado Que como aprende mucho No hay unas posiciones Que son buenas Cuando usted las coloca En el Cuando usted las sube En el gavetero Y se la pone así Y usted en el medio Y ella con un pie En la mesa de noche Miren Eso es lo mejor Usted la sube Después está a donde esté Y eso llega más rápido Que el diablo Ya Yo estoy anotando Todo aquí En la memoria A largo plazo Ahorita me pongo yo Inventar Pues lo rompo Hay muchas mujeres Que tienen muchas veces Alguna fantasía ¿Ha podido usted Complacerle Alguna fantasía ¿Alguna mujer de eso? Yo le doy la fantasía Y le compro la tienda También si ya quiere Hay mujeres que tienen fantasía Y que me gustaría Hacerlo a la orilla Y la calle Así los vehículos pasando Tienen fantasía Así ¿Usted ha sido parte De eso? No, no No me ha tocado Pero si yo lo saco En la calle Entonces yo Ya lo hago Si yo lo saco Para que todo el mundo Lo vea Pues ya yo lo hago Si yo hay una loca Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo Aquí en la entrevista Aquí en la entrevista ¿Qué es la entrevista? ¿Verdad? Ah, pues así no Si prendió el botón Se fue Hay mujeres que le gustaría Me gustaría hacerlo En el baño En la discoteca Eso lleva gente afuera Eso yo le echo Pile veces En el papalote Si no habían quitado La puerta Fue porque Al quitar la puerta Si no la habían quitado Ahora Ahora Yo lo vi a usted No hace tanto Que usted se trancó En un baño Con una tipa Porque cuando la gente Cree que es una película Y que es habladoría Es lo que está hablando Y es todo lo que él hable Es verdad El otro día No hace tanto Lo vi yo Que se trancó Con una tipa En un baño Eso fue el martes Eso fue el martes En el papalote Es que yo En el baño En la mujer Yo entro Como que va a mía Se no se va a calentar Con la tipa Con la que la tiene Hablando con la brocha No, no Eso se controla Eso se controla Son cosas pasadas Ella ya sabe Que esto es un entrevista Yo no estoy con nadie aquí Si es que yo me jaja Y hay otra cosa Yo no me jaja Ah, ok, ok Tiene toda la razón Abio, pero yo Yo estoy hablando De un baño cercano Aquí Donde yo tengo la puerta Aquí Te falta una TV show Yo lo vi a usted Déjeme fluir Déjeme Déjeme Ay, mi madre Diablo Esta no Nada más dijo Nada más dijo Esa no Esa no Ahí hay peligro Mi gente Esta pregunta No voy a poder hacértela No Eh, diablo Le dio pa Le dio pa atrás Daba el diablo Esa no Esa no Esa no Esa no Esa no Bueno, un saludo a la gente Que están viendo el live Que es lo que hay Entren ahí al canal Les falta una TV show Y suscríbanse Suscríbanse Que el apio va a una entrevista psicópata Con el apio Le hagan su pregunta al apio Y que no se queden viendo ahí Háganle su pregunta al apio Que el apio está para ustedes Ahora mismo Que pregúntenle Lo que ustedes quieran al apio Lo que ustedes quieran Las mujeres Que es lo que Tirenle al apio Que el apio está open El tigre tiene una soja Que le llega al suelo Esa soja del apio Está hablando Con la tierra Ya tú sabes Que es lo que Háganle su pregunta Al tipo Háganle su pregunta Que es lo que Vino el invitado Vino el invitado Se quiere montar A sondeja El vino De tanta sondeja Al hombre Dice él Mi gente No tiene más preguntas Al apio Apio Vamos a cerrar esta vaina aquí Todo su recorrido Apio Está en su En su cabeza Establecerse Con una chica Es como alisado Un hogar Tranquilo Tener hijos Tener hijos ¿Ha dado eso En su expectativa? No Eso está en mi mente Es el primer tiempo Porque Si yo no he tenido Hijo a esta edad Y esta experiencia Que yo he tenido Con las chicas Y mujeres Y vainas Es porque Dios No me ha mandado La indicada Si Dios no me ha mandado La indicada Pues yo no he podido Tener hijos Ni esa familia Como usted me dice Eso es todo Paso llega Eso va fluyendo Paso No hay desesperación Ya que usted habla De la indicada Va por Con la indicada De la esquina Y para usted Reconocer esa indicada ¿Qué tiene que tener Esa chica? O sea Como tiene que ver La fachada Que tiene que Cómo debe Deliriar con ella Lo primero es Que tiene que ser Una mujer Fina De clase Porque yo soy un groñito ¿Me entiende? Porque yo relajo Mucho muchacho Si ese hijo Mi por mano El diablo Sale feo No voy a poder Apuntarlo a la escuela Porque no voy a relajarlo Que después Tú yo relaja mucho O sea Usted está buscando Un asunto De dañar a su familia Que era la suya ¿Me entiende? Una muchacha Que sea fina Que sea blanca Un ejemplo O una morrita Que sea fina ¿Me entiende? Para que el niño Saga medio refinado Para que lo puedan cargar Porque si yo veo A un muchacho aquí Le digo Carlos agárreme ahí Y es un groñito Espérate que me están llamando Para no cargarlo Por ese muchacho Es bonito Y anda limpiecito Venga cargarlo Hay apio Haga lo que usted va a hacer Pero si es un Mire Ahora Una gente Una gente Que relaja tanto Como usted Apio De verdad Lo que usted dice ¿Sí? Una pregunta En el live Te preguntan aquí Que si tu mamá Todavía te llama El precioso Claro Ya ven ese precioso Que es su único macho Ese nombre fue De chiquito Y eso no se borra Además Eso ya lo quiere mucho ¿Sí? Otra pregunta Que en el caso De que su hijo La caiga feo ¿Qué usted haría con él? Mudame de aquí De la cuchilla Mudame de aquí Porque yo relajo Máqueteado Yo relajo pila Entonces Yo no puedo aguantar Sobra De que papi Me estará De la escuela Y dime de aquí Mudame Usted es un hombre fresco Guapo Y apoyado ¿Me entiende? Yo no voy a estar peleando Todos los días Porque el mejor día Haya es mío Y lo matan Ya La verdad Si Yo creo que Viste más a Darie la copona Cuando estaba en este programa Darie Day Darie Day Darie la copona De la ojita De la ojita De la ojita De la ojita Dale un saludo A Darie Oye Darie Mi hermano Tú te fuiste de aquí Dama con el pasaje De ahí De no salir de venir Caramba El muchacho Ha agotado la cuchilla Después que se fue No ha vuelto más Si no ha vuelto No Y el gordaría Si está gorda ¿Está gorda? ¿Está gorda? ¿Está gorda? Está gorda chota ¿Está gorda? ¿Está gorda? Consiguió una buena mujer De la naturaleza El único que no se pone flaco Es el gordito Que está ahí atrás Si No tiene ni coco Te va a ser un pica pollo ¿Está creciendo? ¿Se está delicando? Si no se está delicando Deja eso No Las paja Son buenas Las paja Yo tenía un poco Un pinbolillo Así Cuando meaba Se me meaba Todas las piernas Se me mojaban Cuando empecé Me hacía más paja Que el diálogo Gracias a las paja Gracias a las paja Gracias a las 100 Por lo más Se apropi Y le paja Yo me hacía tanta paja Que a veces No tenía ni salida Se me secaba la boca De tantos cupilos Ustedes saben Que cuando no tiene que cupilos Eso va ya Engrasado Pero ya había En veces Que ni saliva Ya tenía Yo digo Un amigo Que se hacía De que 5 En un día Con los ojitos Así virados Como que uno estaba Resacado ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿El límite de qué? De la cantidad Que eso puede ser De eso De que usted se ha dado De que usted se ha dado En su tiempo atrás ¿Paja? De que usted se ha dado Hasta meter conocimiento Yo me he dado paja Hasta que la saliva Se me contaba Esos tigres que están allá atrás Que no noten eso No bro Hay que hacer sus pajitas Pero Hay que hacer sus pajitas Para que comer Para estar alimentado Y tiene fuerza Digo ¿Usted come mucho? ¿Está cortito? No Lo buche Como un candongo Ay mi madre Se le ve Que come bien No Se alimenta Deja su pajita Pero se alimenta No hay una pregunta No hay una pregunta ¿Ya no hay una pregunta para Apio? Ya En el live En el live Hay una pregunta Acá le voy a contar Lo que está open hoy Ya tiene un vino Tres, cuantos, cinco Vino Le pido disculpas A las mujeres de aquí Porque es la tipa Que usted está enamorado Es de aquí O sea No deja la cuchilla Pero es cerca Es cerca Un ejemplo Pero está casado Digo si está casado Yo no voy a pedir a ellos un ejemplo Que se deje su marido Y ellos no casemos Porque como yo sigo Una gente vagabundo Va a decir Coño Tú deja tu marido Con ese chamaquito Que es más joven que tú No tiene hijos Cuando viene Está preparada Él va a querer tener un hijo Ahí van a empezar los pleitos Y luego 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 Y Entonces Ella no se puede Sentir más por eso No Porque ella sabe Como quiera Yo la quiero Ella pila La respeto Entonces Aquí la cuchilla A Mario Lo quiero también Porque es Mario Que la está manteniendo heavy Entonces Aquí la cuchilla No hay mujeres Con esas cualidades Que la mujer Aquí lo que piensan En papalotes Ah que hoy es sábado Que tengo que ir Para el de Yari O tengo que ir Para el de Wiken Y que se yo que Ah pero Dame una cenita Hala tú Vamos a comprar cena Vamos por la calle Aquí no hay mujeres De tu chaval No hay mujeres Con futuro Aquí en esta cuchilla Por eso yo dije Que no Que aquí no hay No pero mire Yo respeto Su opinión Yo respeto La suya Pero Aquí existen Mujeres Trabajadoras También Existen mujeres Que quieren echar Para adelante Que tienen futuro Y visión No vamos a quitársela Que aquí hay muchas mujeres Con visión Aquí en la cuchilla Hay muchas mujeres Que han progresado Y que están en progreso También Que quiere el señor Y hay un amigo mío Por ahí Que está buscando una No uno No dos amigos míos Que quiere el señor Le dé una mujer de esas Y no le mande una chapeadora Pues bien No diga que todas Porque no habla en general Porque si tú andas en la calle Sabes que en la calle Lo que hay es mujeres así Exactamente Esas mujeres Como tú dices Están Pero están casadas Están casadas Los maridos y yo Nos criamos juntos O somos amigos Y no se la puede enamorar Esas mujeres están Un ejemplo Como la suya Ustedes y yo Somos más que amigos Somos hermanos Criamos en el mismo patio Hacianos que así Tengo una mata de mango ¿Cómo yo voy a venir Con esta cachaza Y decirle Coño Fulano Tú te ves Si en la casa de ella Cuando tú eras novio Me aceptaban Como que yo era el novio de ella O más que el novio Con sus manos No, pues tengan esa fresca ¿Qué usted cree? Otra pregunta ¿Lo dejemos después? Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad ¿Qué le puedes ofrecer tú A una mujer? Un rollo y una brocha Para que pinta también A ver papi Ayúdate Pues vamos Vamos Eso que usted se dedica Pintor Yo tengo una Yo tengo una ¿Hay algunas mujeres Que lo han depreciado Alguna vez? Puede ser que sí Puede ser que sí Porque hay mujeres Que un ejemplo Yo siempre estoy Con unos relajos Diciéndole Que diablo mami Que lonchera Para yo meter esta merienda Entonces Yo esa mujer Un ejemplo Voy a decir un día No mami Mira tú Haces pilas Que me guste Ella quizá me rechace Porque yo siempre Rajo con ella Yo creo que me estoy burlando Pero hay mujeres Que yo he enamorado Seriamente Ese rechazo No lo he tenido todavía Tipo El pechocho No, el pechocho Que la mujer Que dedica de tiempo Y a la vez bonito Y más cuando usted Siempre anda delicadito Y limpiecito Ese coño Que pasa morenito Dicen por ahí O que morenito Mangó a fulana Coño Pero fulana Se ve heavy Se la ven buena Y qué sería Y ahí se van Entonces cuando me ven En la calle Dicen que lo que Y yo le ignoro Mire como el otro día Encagua El curito del amigo Y yo Llegan seis mujeres Por eso eran seis Mami chulas Que cuando Yo estaba medio Cuando yo la vi Jumbo se me fue Sabe una mujer Hecha así Con esa barriga Limpiecita Llega una flaquita Pero linda Y están bailando ahí Y yo siento Una silla Con los pies cruzados A la hora de ir Se lo dan A todo el mundo De mano Nos vemos otro día Cuando fue en andermito Yo así Y van a pasarme la mano Y me quedé yo así Mito igualito Así mirando De la madre Que se me te tiene O sea la ven bueno Pero si Cuando ya me ven En otro lado Dicen Me comparo allí Porque será Fue ese que me comparo Entonces ahí es que yo entro Ahí es que entra El personal Y la lambedera De una vez El tipo Un tigre Un tigre Ya Yo ya no tanto A la mujer Es el hombre Que se atreve el ambrío Y tan juntado Apio ¿Cómo a ustedes Le llega una mujer Para que sea su No Para que sea mía No mi niño Un ejemplo Hay una mujer Hay unas mujeres Que están En meneo Están muy en teteo Están en meneo Esas mujeres Están duras Que están duras Cuando soy una bachiatica A la mujer le gusta El hombre que baile Lo mejor de usted Conseguir una mujer Usted sabe bailar Y el secreteo Ahí va a bailar Yo le hago señas de lejos Para si me dice que no Si voy a ella me dice que no Es una vergüenza Yo le doy de lejos así Y si me dice que sí Que vaya yo Yo no ven tú Cuando ella llega a la mitad Entonces yo voy Que no se puede Entonces ahí empezamos a bailar Y yo a darle Con todos los que manden Tú eres Y se creteando Y qué sé yo Y en meneo Suena la otra Y yo Vamos a bailar esta otra Ya Sigamos bailando Y cotora y cotora Al café en el cabra Tipo decían Te bonito Que yo estaba bailando ahorita Mira mi número ahí Me dan el número Y le escribo yo Ya a los 10 Día a los 15 No le escribo de una vez Porque no creo que Yo estoy separado Le mando un mensaje Hoy Cuando ella me responde Le responde Si dura Si dura Si yo le doy un mensaje De un ejemplo Hoy a la una Y me lo responde A las 3 Entonces al otro día Le respondo a las 2 A la tarde Le voy a responder De una vez ¿Para qué crees Yo estoy desesperado? Es verdad Grábense eso menores Vayan anotando ahí Porque el menocito Que te estás preguntando Es que quiere saber Para enamorarse O para ver cómo le va a llegar Si Es un tigre Yo aquí estoy enamorado De una ahí arriba Yo si la mujer me gusta Puedo andar con el presidente Si me gusta Te lo voy a llegar Que me dé un boche Y si me dé un boche Ahí que yo voy a seguir Aunque patee Aunque patee Si me patee Yo voy a seguir Sigue pateando ¿Algún día te mansa mula? Oh El tipo un tigre Se le acaba la pregunta Hay preguntas Háganmele preguntas Que el apio Lo que está open hoy Hay una pregunta Pero no se puede mencionar Nombre aquí No mencione nombre Hazle la pregunta Al hombre Pero con la pregunta Con relación al nombre No, no Que si puede ver De una vaga Háblala 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 a ver Háblala a ver Si me conviene Yo la contesto Y si no No contesto nada Lo de fulano Fuere a lo falso Menciona el nombre No No Pero la de fulano ¿A qué fulano? ¿A qué se refiere? ¿A de barato un hogar? ¿A un cuero? No sé Al mencione el nombre Yo no sé quién es Oh Oh ¿Quieres ver Quieres ver el comentario? Déjalo A verlo A proteger Pero ahí Estamos ¿Y quién es la mujer? No sé qué es la mujer 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 Que no lo funcione ¿Y tú? ¿Y tú? ¿La de quién? No, pero tú no mangas ¿A ti, pano? ¿La de quién? Mira, mira, mira Coño Yo no mando esos hogares Así no Ría, cheche ¿Qué fue de ese? ¿Qué fue de esa cheche? Güey, güey, güey Se pasaron ahí No, mami Ya, bueno ¿Quién fue que lo mandó? ¿Quién fue que lo mandó? Se pasaron ahí Al apio no es día ¿Quién fue que lo mandó? ¿Quién fue que lo mandó? Mira, mira, mira Mira, mira Ah, ¿dónde está el tipo? ¿Un psicópata ahí? Ah, no Eso fue un payaso Le manda eso Se quedan preguntando A las mamichuelas Que están escribiendo ahí Ey, mira a Meli Mi hermano ¿Qué? 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 No, pero ¿y esa lo que? Era menor El apio no es día ahí ¿Qué? ¿Qué estás riendo ahora? Mierda ¿Y es que tú no conoces Mientras de todo ahí? Güey Ese tigre Era un tigre Era un tigre Esa es Junior Esa es la manilla Venga, güey Perro Coño, güey Así no, niña ¿Qué es lo que? Así no Tú sabes que el apio El apio no corría así Yo sabía que era un chechoso El apio fue un palomo Coño, pero ya Me bajó todo No, ya la autoestima tú Con esa pregunta, el apio ahí Ahora más todo el mundo Con esa pregunta A ver cuál fue El apio no es de ahí Fue es Junior El apio no es de ahí Mi gente El apio no es de ahí Ya, de la banana Camadero Eh, la vaina ¿Qué no sabes? ¿Qué pregunta? ¿Qué? ¿Qué? Apio ¿Alguna vez usted Ha tenido una experiencia Con una mujer en el río? Una mala experiencia No una experiencia cualquiera Una mala experiencia Con una mujer en el río Tuve una vez Con una chica Cuando yo estaba más joven Tenía como Como 19 18 Por ahí Una chamaquita La chamaquita Se veía heavy la leche No, linda, linda Pelucha Pero cuando estábamos allá Maldito ripio No se quiso parar Yo no sé si era asustado Que yo estaba O nervioso Porque me hallo Porque tú sabes Un monocito fin Andaba en un monocito ajeno Y yo estaba medio asustado Y yo coño Eso fue Por un charco Que había Que no se metía Y el charco estaba mal Y yo estaba medio asustado Ya tenía como Un charco en el lecho Y después le llamaban Era como las 6 de la tarde Hasta la noche Se nos hizo Pero ahí Han llegado una gente Entonces Dicen Ay, nos hallan Nos hallan en cuero Ellas senten Y yo era así Y no han hallado en cuero Y empezaban entonces De viajar a la mamá Cuando se vainizó así Que yo vi como Sobrito a las mujeres Dejé esa chamaquita Porque dije Ya, ya, ya Después me puse Yo bocía Coño Deme un chín Que la mía no aguanta más Y me bocían Ven Pero era un hombrón Y me lo metían a mí Ven y fácilmente O sea, que le iban a dar O vale Lo mejor de ustedes Rapaz Cuando están rapando Más gente al lado Que usted con los gritos Del lado Usted se viene No me ha tocado Pero debería De ser citante Seguro No sé Porque un hombre Sí, sabe Es un hombre serio En Villa Hay motocito Que la presión Como de vaina Del playbook Usted con los gritos De las otras mujeres Usted se viene Hay que Como Aunque usted no Quiere Usted tiene que Gabiazo Obligado Y se oye Y se oye A mi Que si usted Se recotó Cae del otro lado Ya Son como empleos Así que Están difíciles Yo tengo una pregunta Aquí ¿Usted alguna vez Ha caído preso Por alguna menor? Preso Preso no Preso Yo tuve Un percance Con una menor En la capital La mamá Me estaba cobrando 150 mil Para no me creer Bien Vete a salir ¿Verdad? Yo le dije Yo tengo 50 Yo le voy a 50 Y los otros 100 Yo le voy a dar Dos pasos Que no Que tengo que darle 100 adelante Yo prendí la patineta Claro Llamé a un taxi Yo le voy a dar Tranquila Yo le voy a dar 100 al banco Le voy a dar 50 Más bancos Le voy a dar 50 Le voy a dar 100 Llamé a un Uber Y yo al menos Llamé a un Uber Y yo le dije ¿Tú sabes administrar? No Yo le dije Tú vas a aprender Tú vas a aprender ¿Y por aquí Qué va a ser? Me fui por ahí mismo Por esa vaina Aquí se regó Como humo Ya Por aquí se regó Denle un consejo A ese público Que lo está observando Hay esos tigres Que le encantan Estaban bregando Con menores de edad Denle un consejo Con su tigre Para que ellos entiendan De que De ahí hay que devolverse La vaina de la menor de edad Que hay que devolverse Es un paso Un trago amargo Que es muy incómodo Pero que a veces Hay una menoscita Que en que usted no quiera Tiene que decirle algo Ya Yo le digo que Que traten de evitar Las vainas Aunque yo no las evito Yo sí se me puse Muy incómoda No porque hay una menoscita Que los pais de ella Y los pais tuyos Se llevan bien Y entonces Yo lo que calculo Yo en mi mente Yo eh Lo que yo calculo De coño Entonces yo a fulano Un ejemplo le hago esto y esto Fulana Vayan de madre Se van a poner A dar grito A los dos Y dicen No yo te voy a hacer eso Pirula Porque es un ejemplo Yo no te quiero ver Tu hijo en tu vaina O que tú te vas a poner Flax Ahí se van Pero hay una menoscita Que no son amigas De tu padre Ni de tu madre Que esa menoscita Que hay que respetarla Yo no digo que se lleven De eso Es que son amigos Pero hay muchas mujeres De mayor De edad Que se ven heavy Claro ¿Para qué hay que bregar con menores? Usted le pasa su coro Uno le escribe Veniente Y se van por el mismo Que hay una menores Que usted la ve En Facebook Y usted dice Diablo Que mujerón Pero cuando usted se mete Que le da Que le da para abajo Y dice Diablo Mira quién es Yo no sé Qué día se hacen Se ven heavy Se hacen unos maquillajes raros Eso Yo vi una por ahí Y yo diablo Que mujerón Yo le doy con mis tipos Hay como filtro ahora Porque yo he visto mujeres Que parecen móvelos Yo le doy con mis tipos Concentrados Y cuando están hablando Me preguntan ¿Tú conoces a fulano? Y yo sí Ese es mi hermano Y yo espérate Y cuando le doy Digo no no Si tú quieres ver mi toro Y yo la tuya Pero no me quiere Vamos por favor Claro Porque yo la vi un mujerón Usted no ha tenido Una mala experiencia Pero a mí me ha pasado En el pasado Cuando yo era del mundo Yo gracias al señor No claro Hay que aclarar Gracias al señor Tú vives en el mundo Pero no eres Una parte de ellos Gracias al señor Ya yo soy como los cristianos Ya yo no soy del mundo Yo eso se lo dejé A Rabio A Carlos IX A Jolo Mis compadres Esa gente Yo les dejé el mundo Ya yo no soy del mundo A esa gente A esos cingones Yo les dejé el mundo Pero cuando yo estaba En el mundo Una vez Yo conocí una tipa En Facebook Cuando la vi personal Yo me quería mandar A usted nunca le ha pasado ¿A usted le ha pasado como una vez? Como el tipo con... Su pie Ay, Dios, güey Omar, Omar Tú sabes que esto está en el live Y está ahí en el live Pero ese live elimínalo Y esa banda Corta eso, güey Yo no, no No, no, güey No, no, güey Eso fue mentira Porque eso fue mentira Yo no fue que le dije nada A él Yo soy un hombre muy serio Los co, esa gente Son muy serias No, Carlos IX tampoco, güey Ya más allá Sea más serio Porque eso es malo Ahora Fue mentira Sí, cuando estaba una joven Ese fue mi primer novia Porque yo no lo nego ¿Fue mentira o fue verdad Que la dejaron por ahí? No ¿No fue como por barrio en el 9? Yo no sé, yo no sé Que ella fue con el pesaje ahí Y cuando el tipo vio esa patada Y dijo, coño Me llevo que era un carro tase Sí, diáfilo, güey ¿Fue mentira o fue verdad? Yo no sé Eh, pues ¿Usted no llevo ese women? Ah, vea Este women que sí, vea No sé, no Güey, no, no, no Fuera el Che Ya no Yo, güey Yo con vaina así no relajo Yo con vaina así no relajo Ellas están riendo Yo con vaina así no relajo No, fuera el Che Yo no relajo No, no No me hagan reír No me hagan reír, güey No me hagan reír Yo con vaina No, yo soy un hombre muy serio, loco ¿Por qué, déle serio esto a usted? Pues, no, no, ya Vamos a Porque ese fue su amor Su primer amor Y de todo Yo estoy hablando de eso así Sí, pero fue mentira Yo no sé Más a lo que yo me la invente Eh, sigámosme Eh, ha tenido usted una mala experiencia Vamos a poner Está hablando con una tipa en Facebook Fuu, la tipa se ve bien en Facebook Esas mujeres Que a veces usted la ve esa cinturita Esos culones en Facebook Blanquita, bonita Ni una pequeña por ningún lado Y cuando Usted Fuu, le llega esa tipa personal Sin filtro Y sin photoshop ¿Qué pasa, güey? ¿Usted no ha tenido una mala experiencia de esa? No, no me ha pasado todavía Ah, usted vio con la tipa que yo Habla, la famosa La que tiene La que tiene La que se lo jala así Que yo te enseñé Que me mandó El nombre y todo Yo le dije Mira, chico Para que usted no quede mentira ¿Usted no se le cuesta? Yo duré mucho La tipa ¿Usted no se le cuesta desde ese día? Sí, sí, sí Esa tipa ¿Qué es de ti todo? Sí La morena Y yo le dije Mira, que me mandé el nombre y todo Yo hablaba con ella Esa fue verdad Y esa era ella misma Y era real Así mismo como se ve la foto era Coño Ah, pues el tipo por lo menos Gracias al señor No ha tenido una mala experiencia Porque yo cuando estaba en el mundo Tuve una mala experiencia Cuando yo estaba No, no Cuando yo estaba en el mundo Yo ya no estoy en el mundo Porque yo me casé a los 21 años Y después de los 21 años ¿A los 15? No, a los 19 por ahí Porque Antes de los 21 ¿Usted cuánto? No, no, no ¿Eso le pasó a los 19? Ah, pues cuando eso le pasó ¿Usted era novio de ella? No, Apio No, 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 Apio No Apio, no me metas medio ¿Por qué? Que no era novio de ella ¿Usted era novio cuando No, Apio No, Apio Y se casaron a los 7 meses Yo era novio de ella a los 20, Apio Ok A los 20 Duramos un año Oiga, era novio a los 20 Y duramos un año Entonces eso fue a los 19 ¿No lo tengo que decir o no? ¡Ey! ¡La tengo la nueva, la tengo! ¡Abre, Abre! Aguante, Apio Yo lo dije bien claro A los 17 No, Apio No, a los 17 Apio, yo dije A los 19 Yo tuve una mala experiencia A los 19 Sí Yo la conocí a ella a los 20 Ok Y me casé a los 21 Ok Pero tú sabes, Apio Todavía estamos en el nojo Ella, si ella Cuando vea ese entrevista Ya está clara de eso ya No, ella sabe que yo Después de que me casé con ella No, más nunca Más nunca Más nunca Más nunca he visto No, 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 Apio Es un hombre serio ¿Y cuando era novio? Y de mi casa No, tampoco, Apio Ah, no, usted Yo la juventud mía Usted es un paso a seguir Sí, sí Un ejemplo a seguir Yo soy un ejemplo a seguir Un hombre que Después de lo que me casé Más nunca Amén, amén Eso es una buena experiencia Vamos a casarnos, Carlos Pero a ti que lo demás La siga Sí, claro Yo tengo una pregunta Dígala usted Apio, ¿cómo fue su primera experiencia Mujer? El diablo, oye Oye lo que quiere saber Este psicópata Que cual fue su primera experiencia Con una mujer Y él habló de una ahorita Que fue su primera novia No, porque ella fue mi primera novia Yo y yo no hicimos nada La primera experiencia mía fue Cuando yo trabajé en la capital Como loco 15 años por ahí Me llevó Tatico Tatico Luca Me llevó un comando por ahí Atrás del megacentro Eso es la cual yo vengo Y le llevo por ahí atrás Y cuando yo llegué al comando De la libre Me dan mil pesos Entonces siempre Había unos siete de libre Yo era el número cinco Por ahí Ahí El número uno Cuando yo llegué Yo no hablaba con nadie Yo hablé con el dueño Con el administrador Y le dije Que creo que mi nombre No, yo le dije Me mandó flores de tal Y su nombre Yo me quedé callado Y yo ¿Cuál es el motor mío? Dije Trabajé en ese mientras tanto Que mañana te vamos a sacar Uno Un tronjita O una jipitica Que tú quieras Tú el motor Tú puedes calibrar Pondaduro Si se daña Tú lo arreglas Y lo que tú gaste Lo vamos notando en algo Porque cuando tú te vayas Te devuelve ese dinero para atrás Porque el motor quede nítido Porque está bien Cuando esa noche Hay una fiesta de haitianos Al frente En una finca Me dice el tipo Dice Ahí va un herero de cuero haitianos Vale Y yo Vamos allá Yo voy a decir la verdad Yo nunca he hecho nada Yo estoy hereje Vamos, vamos, vamos Cuando entran que yo Una haitianita chiquita Por una haitianita bonita Y yo Oye lo que hay mami chula Yo nunca he hecho nada Tú ves que me va a decir ¿Usted es sincero? Claro Tú ves que me va a decir Si se sabe No lo voy a meter Yo nunca he hecho nada Yo le voy a enseñar Ah, porque un cartón Porque no había habitación ¿Qué cartón? Me mandé ¿Qué cartón? ¿Qué cartón? Me dije ¿Por qué eso me ha sacado? Yo no Una cerveza que me he hecho A los estianos ahí Que me dicen Que me van a comprar Yo vengo ahora Me fui Cuando me dice Ella encuerda Y yo no encuerda ¿Me tú? Cuando yo dije Está bien, ven Que ella me vio Se calentó Y yo dije Jeje Jeje Que tú no ha hecho nada Con esa Y yo voy a ir ¿Qué eso hace? Cuando nos enfrentamos ahí Cha, 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 cha Me dice Ella Y eso que nunca me he hecho nada Yo no Mi madre que yo nunca he hecho nada Cuando me dice Yo cuánto voy Me dice Dame doscientos Y yo Vamos a seguir Vamos a seguir bien De que Ay, no, no, contigo no Yo te he buscado otra No, tú no No lo vas a meter de nuevo No Yo te he buscado otra Yo también Yo esperé y esperé La tía no nos llega Cuando le dije Fui a la fiesta Oye Todo el mundo sabe Yo la de diario Yo la practico Cuando yo Esa es la que me gusta La llevo por un lado Dice Que no son quinientos Yo ven Yo te cuido a quinientos Ven El diablo, idiota Ese es el fondo Desde el comado Yo con un día Yo con un día Yo estaba dispuesto Que me voten Yo con un día Con un día Con un par de minutos Y cha, cha, cha Cuando llega el comado Eh Yo ya se pedo allí ¿Yo cuánto hace quinientos? Yo ya tengo doscientos pesos ¿Qué? Ya te llevas de flano En locuría Y yo anótemelo ahí Que yo vine para trabajar Me di en mi imagen Y me anotan los otros O sea que la primera vez El apio fue en dos mujeres Con una haitiana Dos haitianas Dos haitianitas Pero haitianitas limpias Sietecientos pesos Después ahí me fui Que cada día un pedido Se lleva una Porque eso es como Un batall por ahí atrás Ah, pero yo quiero saber Químico es un jaulador Porque a Químico Nadie le va a creer Que acá cogió Tres mil mujeres Seis mil No, fue entre mil Que te dijo Dice que acá cogió Tres mil mujeres Y lo que tiene son treinta años Eso a Químico Nadie se lo va a creer Eso es mentira Porque son tres mil Y si calculamos Los años del Y los días del año Eso no le va a dar No le va a alcanzar Así que Químico Es un jaulador Pero Abio Usted como un hombre sincero ¿Cuántas mujeres Usted ha cogido ya en su vida? En sus treinta años Es que me respeto Y vos Respeto para Químico Que es un artista Urbano Que uno lo escucha Pero tres mil mujeres Es un meti Ese fue el cierre De campaña de Lionel Ustedes ven el filón De gente que ven atrás Es un cierre Ya había mucha gente Ojo Pero quinienta gente No caben en la rotonda No Y es fácil En la rotonda Ni trescientas caben en la rotonda Con tima tres mil Eso embute No Máximo Máximo Yo cogí En esa era Como cuarenta mujeres Está bien Porque uno no poseerá Dice que no Yo cogí cien Siendo mentira Como cuarenta mujeres Cuarenta mujeres son muchas No El rápido va bien Va bien Yo en mi vida En mi vida En mi vida Desde Antes de los diecinueve Antes de los diecinueve Yo en mi vida En mi vida En mi vida Mal contada O sea Bien contada No me ha cogido como Tres mujeres Con la mujer mía Así no Yo soy un hombre conservado Yo soy un hombre Muy conservado Yo creo que no Son menos tres Yo creo que más son dos La primera y la última Yo creo que La primera y la última La primera con la que La primera vez Y la mujer mía Y mala Yo soy un hombre Un hombre ejemplar Yo soy Ah pero entonces Como cuarenta mujeres Como cuarenta No se ha generado Tresenta por ahí Que uno no puede decir Cogir cincuenta Cien Siendo mentira No verdad O más cuerpos Usted va a ser Ni más hombre Ni menos hombre O más cuerpos Yo no cojo cuerpos Pero para un más cuerpos Que uno coja Porque si usted coge Para las dos artes Como en antes Como cogía el arte Para las dos artes Usted va a coger una sola Porque cuando va a coger Las dos lo engañan O sea O cuero le va O le saca una servillana Después trabaja un comado Después trabaja un año Un comado Y además hace como Con ocho Con seis Es verdad Que uno no tiene Eso es mentira Es químico Coñazo Hablador ¿O cogía día 20 Todos los días? Mínimo Día 20 No De más de 20 Si ponemos a calcular ¿A cuánto es la cogía diario? El año tiene 300 y pico Pero en ochenta años Tú vives 700 y pico Y hay que En cada día Claro En ochenta años 780 días Entonces imagina Imagínate tú ¿Y cuántas mujeres? Son 30 Entonces calculalo Por 30 gente No Son más Eso embute Se va a bus Tira un polpito Y en cachorro Y en cachimbado Es mentira Hay que ser sincero Como yo Coño Que nada más He cogido la primera Y la última Sí Y más nunca Así Más nunca he cogido Una buena Yo le creo Usted me creó Yo le creo Yo Ya estaba Jurado Tengo la mano así Sí Ah pero ya Para finalizar Esta entrevista No una entrevista Porque esto fue Un conversatorio Un conversatorio Con los muchachones Detrás de cámara Conmigo Con las mujeres Que hicieron sus preguntas Con el que está allá Atrás del cristal Medio feito Es feo Estás mirando Estás mirando Con el público Que está allá atrás ¿Entendiste? Es un espejo No No Hay pila de gente De atrás Que no se ve bien Por el cristal En fin Ya para finalizar Yo quiero que usted Me dé un consejo A la juventud Esas mujeres muebles Esos cojines Que no se mueven Ni nada Déjame un consejo A esa gente Porque lo están mirando Bueno Mi niño Lo que están aquí A ver Lo que están afuera Lo que están mirando La entrevista Si hay una menoscita Un ejemplo Que ustedes Ustedes tienen 15 años Y ya tienen 12 Y la chamanguita Estaba media feita No la rechacen Dígale Manténgala siempre en Cuba Ahí en sí No que esto es fea Mentira Es que a veces Cuando ya crecen Tú dices Coño Y esa fue la que yo rechacé Y cuando usted va a tirar Se le Que es lo que me ha venido Chula bro Yo en la gente Estaba oficiada De ti Tú me agrociabas Ahora me quieres decir algo A ninguna mujer La rechace Que esa mujer es fea Se pone lindísima Cuando crecen Es verdad A mí me pasó Cuando yo estaba en el mundo ¿A los cuántos años? Cuando yo estaba en el mundo 17 Ah Un aplauso para el Apio Mi gente El Apio Mejor del planeta A mí me despreco A mí me despreco A mí me despreco A mí me despreco